Bueno, acá terminó la carrera 1, terminé séptimo como largué, pero fue una carrera luchada, no tenía ritmo y la verdad que estuve esperando un poco atrás del pelotón de adelante mío a ver qué pasaba, bueno, hubo bastantes batallas, pude aprovechar una oportunidad para pasar a Michelis faltando dos vueltas y en la última vuelta, luego de que lo pasó a Michelis, hubo un problema técnico más, el chino. Lo voy pasando por dentro, él tenía aceite en las ruedas porque se veía que estaba deslizando, y en la siguiente curva izquierda que lo paso por fuera, viene, lo deja acelerado y me parte en la rueda de atrás, me hace hacer medio trompo y me vuelvo a pasar Michelis. Estamos disfrutando del show del drift, este mismo show del drift, que llena de la mano de Augo, hace un guay al volante, ustedes lo pueden ver, cada vez que hay sesiones de track day. Respecto a esto, pero bueno, el dry pass aquí del Autódromo del Pilar, el show del drift, con los mejores pilotos del drift, para que ustedes puedan disfrutar, en esta cita mundialista que es el Autódromo del Pilar. Venimos de ver una carrera de primer nivel, de primer nivel, de primer nivel.